Hoy me tocaba presentar el capítulo 17, que se titula la codificación de datos categóricos. Y en el capítulo... No me acuerdo, pero hace unos capítulos habíamos hecho un poco de codificación, que es cuando agregamos las variables artificiales o tontas en inglés. Pero aquí en este capítulo introducen una nueva forma de lidiar con esas variables categorísticas y cómo codificarlos. Entonces aquí están los efectos de aprendizaje. Y empiezo hablando sobre el efecto de codificación. Dice que hay unos modelos como los de formar árboles bayesianos, en los que uno no tiene que explícitamente hacer la codificación, dado que los modelos se hacen cargo de variables categóricas. Por nosotros. Entonces, si pensamos trabajar con esos modelos de árboles bayesianos, no tenemos que tener nada más. Este capítulo lo aplica solo. Y es que nosotros queremos hacer la codificación de forma explícita. En tidy modelos, hay estas funciones de step and order y ordinal score, que son usados para generar un vector categórico, mapearlo a valores numéricos. Y eso más o menos en el efecto de codificación. La siguiente sección es sobre los métodos de codificación. Hay tres, a veces que lo discuten en el libro. Que es codificación de efecto de probabilidad, sin y con agrupación parcial. Que entonces, para eso, introducen estos nuevos pasos. Estén hablando en code, que significa codificación lineal en code. Y hay los diferentes modelos que está lineal en generalizado, mix. Y con agrupación parcial y con magro-bayesiano. Que estos están en este etiquete, en verde. Y entonces, aquí es un pequeño ejemplo de cómo podemos usar al menos estos dos. Entonces, empezamos con, como siempre, con los datos. Y aquí lo que hacen es mostrar que para la variedad categórica de vecindario. Bueno, que vecindario es una cadena de caracteres. Y en el otro mes están el precio. El precio de venta promedio. Pero entonces, a nosotros nos interesa transformar estas categorías a valores numéricos. Entonces, si usamos este, el step-banker de modelos generalizados. Este es sin agrupación. Sin agrupación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, en nuestra receta, le aplicamos el step-bank code. Y el formato que le aplicamos es con el predictor al que le queremos hacer la codificación. En este caso, los vecindarios. Y la respuesta, o el resultado, lo pasamos con este bars. Y entonces, lo que hace es, codifica los valores en base a lo que esperamos, al recetado que esperamos. Aquí está la receta. Y preparamos la receta. Y preparamos la receta. Entonces, genera los valores estimados para cada uno de los entradas de vecindario. Pero, si ven, para cada uno de los niveles del vecindario, los ha mapeado a un valor numérico. O sea, este no es esto, sino es este valor numérico. Ahora bien, este era sin agrupación. O sea, que la codificación es hecha para cada nivel del predictor, sin tomar en cuenta cuántas observaciones para cada nivel hay. O sea, que si, por ejemplo, en el vecindario, un vecindario en particular tiene una mayor cantidad de casos o de apariciones en el conjunto de datos. Entonces, eso no lo tomo en cuenta. Entonces, lo que hacemos es que, si queremos tomar eso en cuenta, la cantidad de veces que una misma categoría o un mismo valor o nivel, perdón, aparece. Entonces, lo que podemos usar es, es lo mismo, pero con agrupación parcial. Entonces, este paso es step-linked-mixed. Y la noticia es exactamente la misma. Lo único que cambia es el nombre del paso. Y entonces, ahora sí, toma en cuenta y penaliza la cantidad de apariciones para cada una de las categorías. Y entonces, aquí podemos ver una comparación con este código de cómo se ve con agrupación parcial y sin agrupación parcial. Entonces, el libro decía que cuando hay una menor cantidad, que si uno lo ve así, pareciera que no hay mucha diferencia. Pero cuando hay una menor cantidad de casos para una categoría o para un nivel en particular, pareciera que cuando se hace la agrupación parcial, las categorías están ligeramente desplazadas en comparación si no hicieron la agrupación. O sea, que para incluir la agrupación parcial, si tiene un efecto en categorías o niveles, para los que tenemos muy pocas observaciones. Esto me recuerda a cuando hacíamos, vale, hay como un, me olvidé la palabra, pero cuando uno separa los datos de entrenamiento y de prueba, hay una opción que le damos que, para que balancee el número de observaciones en entrenamiento y prueba, en que queda, no se me olvidé la palabra, pero por ejemplo, es algo similar, o sea, que toma en cuenta, que toma en cuenta el número de observaciones y para niveles en los que hay muy pocas observaciones, toma en cuenta, entonces, hace una, hace una codificación más significativa. Luego, el siguiente método es usando este, ah, sobre otros, este hash. Oye, Roberto, es que no lo entendí. Ah, perdón. O sea, no lo entendía la codificación, no, pero a la primera, antes de agrupar, o sea. Ah, este. Ajá. Es para, para las variables. Categóricas. Categóricas. Ajá. Ajá, por ejemplo, este vecindario, y entonces, cada entrada es una de estas, una cadena de carácteres. Entonces, lo que hace es, ah, o sea, ¿sólo le da un valor numérico a las variables categóricas? Sí. Ok. Sí. Pero, ah, toma en cuenta los, las, ah, repeticiones de cada nivel. Ok. Pero para, digamos, para volverla informativa, ¿cierto? ¿Cómo? Sí. Sí, sí, exacto. Para que, para que, cuando lo incluyes en el modelo. Para que deje de ser dumi. Sí, sí, exacto. Ok. Ok. Pero, entonces, pero en este, sin agrupación, perdón, no, no toma en cuenta que, por ejemplo, que esta categoría tenía 20 repeticiones, mientras que esta solo tenía dos. O sea, ahí, no sé, ahí el valor es un número, eh, un número aleatorio. Algo así. Para cada, para cada categoría. Si no tomo en cuenta cuántos, este, cuántos, cuántas repeticiones. Ajá, cuántas repeticiones hay. Ajá, exacto. Pero, pero, ¿por qué sería, por qué sería una, una variable dumi si no la convierte, o sea, por qué categórica no sirve? Ah. Porque, porque creo que lo, lo que pasa es que, ah, creo que el, el, el problema en sí es cuando tienes relativamente un número largo de categorías, o de niveles, perdón. O sea, que, que por ejemplo, las periodas categóricas tienen, o sea, como no sé, unas pocas categorías, como si alguien está, está muerto o no, sí o no. Entonces, creo que en esos casos, este, este método es como demasiado complejo para, 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 como se llama, para codificar. Que, que por ejemplo, si fuera algo como, que es, es cierto o falso, puedes usar el, la codificación de variables dumi, que es, 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 es cero o uno, o algo así. Pero cuando tienes más categorías, ese, ese, ese enfoque no es, no es tan efectivo. Entonces, es, entonces, es donde necesitas hacer algo, una, una codificación más sofisticada, diría yo. Y, y también, o sea, y también, o sea, y también es porque es modelo lineal, pero eso sí pueden tener variables categóricas. Creo que sí, porque ya, porque, por ejemplo, creo que vecindario ya lo habíamos incluido en, en los modelos lineales que hemos hecho. Pero creo que, pero creo que, pero creo que es como cuando estás, ah, tratando de, de construir un modelo más sofisticado. Creo que ahí es donde es importante. Ok. O al menos, es como lo veo yo. Quizás esté, este, equivocado. Pero al menos así fue como lo entendí yo. Sí, sí. Tú podrías mantenerlo así como si fuera, sin hacer codificación explícitamente. Pero creo que hacer la codificación resulta en un modelo, en un mejor modelo, diría yo. Ok. Bueno, al menos eso creo. Pero sí, entonces, está esta sin agrupación, que no tome en cuenta el número de repeticiones. Y luego está la que sí toma en cuenta el número de repeticiones de cada nivel. Ah, y entonces la siguiente es, ah, en el que usas un hash, que es, que en esto básicamente conviertes tu categoría a un, a un, a una cadena. Creo que le dicen una llave, a una clave. Que, que el problema en este, en el libro, que es que, una vez que has convertido tus niveles categóricos a un hash, tú no puedes regresar al valor original. Pierde valor o significado de lo, de lo que representaba. Y, como vamos a ver, un momento en el ejemplo, ah, cuando tienes demasiadas, ah, a categorías, tiende a haber choques. O sea, que, 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 que el mismo, la misma categoría es asignada al mismo, el mismo hash. Si es que tienes muy pocos. Ah, porque también puedes tener un hash muy largo. Pero, entonces, eso lo que hace es que, en realidad, tu modelo se vuelve mucho más lento, o menos eficiente. Porque tienes, ah, has transformado los, los niveles categóricos a cadenas de caracteres, o hash, o hash, que son muy, muy, muy largos. Entonces, que, creo que pueden ser son números, los hash, de hecho. Ah, espera, una cosa, una cosa, de la anterior, no, o sea, para, para regresión lineal y modelos lineales a fuerzas necesitas, no puedes meter variables categóricas, ya, ya, ya busqué, o sea, fuerzas necesitas hacerlas en un encoding. Ah, ok. Entonces, por eso, por eso, este, o sea, supongo que por eso se llama GLM, ¿no? Eh, sí, que es, eh, generalize lineal. Ajá, ok. Eh, o sea, a fuerzas necesitas usar uno de esos para meterlo en uno de los lineal. Sí. Ok, va, gracias. Sí. Ah, entonces, lo, en este, en este tipo de codificación, lo que quieres es convertir cada, cada nivel a un hash, o, un valor único. Que, como hacemos esto, es, vamos a ver esta función de hash, que está en RLand. Y, entonces, si vemos en lo que se transforma, por ejemplo, aquí, eh, este punto muestra que, eh, eh, el valor somerset fue convertido en este hash. Y, eh, si vemos, es exactamente el mismo cada vez que aparece un merced. Pero, estos hash tienden a ser, ah, muy, muy largos. Entonces, hay, ah, hay, hay, hay un problema aquí, entonces, si tenemos los hash, que son demasiado largos, que son uno que caen a caracteres, ah, puede ser, no puede ser, puede ser inconveniente, de que, y puede ser que perdamos, ah, que, que, que tengamos un vuelo muy lento. Entonces, ah, entonces, no es ideal. Entonces, lo que hacen acá, es, de que usan esta función, es, 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 train to integer. O sea, ah, convierten acá en, de caracteres, a un valor, ah, numérico. Y, entonces, ah, lo que hace, es, que los convierte en valores hexadecimales. Sí, es por eso que dice que, que va a ser, va a ser, base 16. O sea, usa números de 0 a 9, dígitos de 0 a 9, y letras de A a F. No se está de mal. Y, entonces, una vez que calcula, que hace la conversión de la canal de caracteres, a, a un valor, numérico, en base de 16, ah, calcula el módulo. O sea, que, si, por ejemplo, si este valor es 16, 16 módulo de 16 es 0. ¿Qué creo? Ah, si no estoy mal. Y, entonces, lo que, lo que hace, básicamente, lo que hace es, pasamos de este, estas cadenas de caracteres muy largas, y bien complejas, a algo más simple, como un, un solo valor, ah, numérico, que es mucho más, simple, ah, de representar. Y, para hacer, ah, esto en, en, con un tidy module, podemos usar este, con mi dash, y entonces, va a hacer la conversión para nosotros. Y, y, muestro la tabla. Ah, como les decía antes, el problema es, de usar, ah, un hash muy corto, en este ejemplo, es, solo, ah, ah, de, ah, de, ah, de base de 16. El problema es, de que hay choques, o sea, que, que puede ser de que dos niveles, dos niveles completamente diferentes, tienen exactamente la misma clave. Y, entonces, lo que significa es, que, por ejemplo, ah, aquí tenía el, el hash, uno, que apareció, siete, o sea, siete diferentes categorías, tienen hash, uno. Que, no, no es, no es ideal, pero, lo que hace es, ah, que simplifica, que simplifica el modelo. Y, creo que en el libro decían de que, entonces, si hay mucho choque, entonces, uno podría intentar, ah, cambiar, la base, o el, el número de, de términos, creo que sería este. Bueno, el número de, ah, pues sí, esas combinaciones. Y, al menos, eso fue lo que entendí yo. No encontré algo más, en el que, otro ejemplo, que estos que están en el libro. Y, el último tipo de clasificación es, incrustaciones, que, dice que lo que hace es que, usa TensorFlow, que nunca lo he usado. Ah, y, básicamente, que hay dos, dos tipos de, de pasos. Este, este, que usa, ah, una red neuronal de TensorFlow. Y, este, ah, que es una transformación del peso de la evidencia del factor. Te vayas, lo que sea que signifique eso. Esto, esto, no, si no encontré ejemplos de esto. Ah, pero eso es todo, básicamente. Ah, o al menos, lo que había en, en las notas del libro. Y, los, los ejemplos que yo encontré. Diana, ¿tú has usado TensorFlow? No. No, para nada, no. Pensé, ah, que sí. Pero, no, eso es, más o menos, de lo que, de lo que está, este, este capítulo.